Que la guía le da el duelo, tío tu vida en silencio. Nunca se quiejo del frío, nunca se quiejo del sueño. El pobre siente su paso, y los diles no nos quiero. Correle, correle, correla, correle, correle, correla. Correle, correle, correla, correle, te dé a matar. ¡Corre, corre, corre, corre la! ¡Corre, mi gente, pues a la bala! ¡Corre, corre, corre, corre la!